Amigos y enemigos, estén invitados a mi funeral para que brinden por mí Uno de tristeza, otros de alegría, pero todos juntos porque ya me fui Cuando esté tendido que se oiga la banda, música norteña, mariachis también Que tengan cartones llenos de cerveza y échenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral, para que ya nadie me vaya a faltar Cuando esté tendido que se oiga la banda, música norteña, mariachis también Quiero de los tigres el jefe de jefes y que los mariachis me canten el rey Yo quiero invitarlos a mi funeral, para que ya nadie me vaya a faltar Yo quiero invitarlos a mi funeral, para que ya nadie me vaya a faltar Yo quiero invitarlos a mi funeral, para que ya nadie me vaya a faltar